Hola ya escucharon bienvenidos a la casa del Funko Pog hoy mi hija me va a acompañar a hacer el vídeo el día de hoy vamos a hacer el unboxing y la revisión de un Funko Pog normal pero espectacular el Capitán América Digno o así le dicen Digno aquí no dice Digno pero así le dicen y qué significó Digno por lo que pudo alzar el martillo el miormi como se pronuncia pensé que me estáis diciendo una palabra en inglés de ser digno supuestamente podría estar supuestamente de esta mega colección ya tengo el Iron Spider y cuál quisieras tengo el Iron Spider y el juego con el guantelete de aquí ninguno más y no aquí está no es todo quemadito no está muy todo está muy bellísimo para ser un poco normal pero Pepe a ver si lo puedo chocar dile sigue tengo dos Capitanas Américas Digno el exclusivo de la Marvel Collector que igual está 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 bello está precioso igualmente pero como que el Funko que sacaron después está mucho mejor cuál este sí o cuál te gusta más a ti ese verdad ya voy a abrir también el otro para ver cuál está más chévere a simple vista este sí verdad sí a simple vista pero como que le faltó que que lo hagan lo idear que brille la base mira ve tenemos va a pintar así aquí dice como en las cajas de ahora que lo hagan ñañera así las botes ajá me deja tan loquita como siempre y si lo pintamos con el esmalte luminous esta hueva la cabeza no sé qué dicen ustedes déjenme en los comentarios si quieren que los rayitos del Funko brillen así como suben esto, esto y esto en mi Instagram subí una foto de Superman Beneko Beneko sin ofender a nadie claro está brillando los ojos en la oscuridad que le pinté los ojos como la versión Chase bueno aquí tenemos los dos capitanes a ver Yuri ya que están ahí a simple vista cuál te gusta más míralos te sigue gustando más el de allá pero está sucia la cara mira ve ajá está como bravo mira de los ojos está así está cansado no, cara de cansada de dormidito tiene azules sí tiene mancha tiene mancha, no estará sucio pásame el deja el acá cuando recién salió también fue súper que genial tenerlo y no me arrepiento de haberlo conseguido está genial está genial una buena pose los dos se mueven la cabeza sí son Boba el Hegel así como le dijiste a tu santa madre así en el vídeo pasado bueno ahora lo pongamos en la base para que ustedes vean los detalles de mejor manera primero aquí tenemos al capi con el miocnir miocnir pronuncia a mí me gustan los azules sí está genial todo el atuendo el escudo mire tienen como arañazos arquebilo está hecho pedazos el escudo de capitán está dañado está como tenías tú pero es uno de estos tú le pusiste un escudo que tenía tu hijo por ahí ah sí mira tú decías tú decías justamente así ojalá que salga uno con el escudo dañado que tanta cosa con rayitos tú decías te acuerdas y justo salió contando querías yo me sigo lambiendo por pintarle esa base que tiene dejen en los comentarios lo dañamos perdón lo pintamos o no lo pintamos ustedes digan quieren que brille ese funko o no si ganan la mayoría que sí quieren que lo pinte ya brillará en la oscuridad también vende el esmalte también vende el esmalte mi esposa dice que el que brilla en 3 dólares ya 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 50 centavos bueno 3 dólares y lo vendo a 3.50 pero se los dejo en 3 ya ven hasta luego ya le subió qué tepas bueno sigan sigan bueno no nada más esa es la evolución de este pequeño funko que me moría por abrirlo porque a veces no lo había abierto me llegó creo que hace un mes y no menos cuando me llegó a la casa de las fotos fantásticos lo me llegó pero no lo había abierto me moría por abrirlo cómetela bueno eso será todo muchas gracias no lo harás caer suscríbanse denle like compartan el tiene cachitos dice con victory hasta luego hasta luego nadal